Tu punto de encuentro, tu punto de encuentro Es tu opinión Para hoy tengo un tema que yo sé que a más de uno lo va a poner ahí a vacilar un poquito y es más de opinión personal ¿Creen ustedes en el amor? ¿Será que el amor sí existe? ¿No existe? ¿Qué opinan? Vayan pensando ahí, acompáñenme a ver qué opinan otras personas aquí en nuestra ciudad Así que vamos Pues yo digo que sí, pues lo inventó Dios y si no es Jesucristo el amor aquí no sirve porque del humano no se puede esperar nada si no es Jesucristo ¿Y tú qué opinas? ¿Existe o no existe el amor? Pues yo creo que existe, pero las personas a veces lo distorsionan y piensan que es algo, como decía mi hermano, más físico y yo creo que es más espiritual, viene algo divino de Dios ¿Y es lo que creemos? Claro, obvio ¿Cómo que por qué? Porque existe Obvio, todo es creación, todo es amor, ¿no? Claro, lógico ¿Por qué? Porque es un sentimiento natural en la persona humana Claro que sí existe Porque yo lo amo ¿Y tú qué opinas? ¿Sí existe o no? Yo también la adoro, sí, sí existe No sé, eso es muy complejo ¿Por qué? Ah, es que hoy en día todo ese interés, entonces es complicado El amor existe El amor existe ¿Por qué? Porque hay que experimentarlo para verlo, el amor mío No, súper gracias Cayerola, una preguntita de opinión ¿Usted cree que el amor existe? Sí, porque no ¿Por qué? Porque te dijera yo Por la comprensión y todo lo que va viendo uno en la vida Gracias ¿Existe o no? Sí, creo Sí, existe Llevo una relación de 10 años Gracias Sí ¿Por qué? Eh, sí Sí ¿Por qué? Porque, porque, porque qué, porque es verdad No, porque existe en todo lo que, lo que uno puede apreciar Las cosas que se viven Eh, sí ¿Por qué? Últimamente Pues, por el amor de madre especialmente Especial por el que me da mi madre a mí No existe ¿Por qué? No sé, pues, no existe para mí ¿Por qué crees que no? Porque cada quien tenemos esa forma de pensar Y creo que no existe Solamente eso Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno está mayor Por ejemplo, como estoy yo en este momento Que tengo mis años Ese compañero que uno tiene Que lo ha querido siempre Y cree uno que va a morir Pues, vamos a morir No en el mismo momento Uno se va a ir más antes que otro, ¿cierto? Nos vamos a entender Sí, el amor sí existe Porque yo voy a pegar a mi esposo Claro Ahí conocimos las opiniones de varias personas Entre hombres, mujeres, parejas Y bueno, hay algunos incrédulos del amor ¿Y ustedes qué? ¿Son incrédulos o están a favor del amor? Yo voy a dar mi opinión personal Yo sí creo que el amor existe Eh, hay que saberlo encontrar Y seguramente nos topamos muchas veces con situaciones difíciles Pero ojo, no hay que generalizar Por uno lo tienen que pagar todos Nos vemos en la próxima Chao Tu punto de encuentro Tu punto de encuentro Es tu opinión